Recibimos un taller contra la violencia de género y cuidarse del COVID-19 y usar mascarilla o usar todas las medidas de bioseguridad y mantenerse siempre la distancia y todo el protocolo que hay. Y también fuimos beneficiados sobre un kit de bioseguridad en prevención del COVID-19. Anteriormente siempre se había dado que a veces los esposos no querían que las esposas participaran en actividades. Siempre, como comúnmente decimos por el machismo, ¿verdad? Pero con la capacitación que recibimos, hemos recibido información por medio de cartillas, de juegos, boletines, carteles, donde se habla mucho sobre la violencia de género. Entre algunas partes han sido pegadas en lugares, se ha capacitado el grupo para que podemos impartir esto con más personas o con más mujeres que puedan ser, que estén sufriendo lo que es violencia de género. Antes dependíamos de un pequeño negocio, pero en la pandemia, ¿qué hacíamos los que dependíamos de un pequeño negocio? No teníamos otro recurso, entonces lo dedicamos lo que fue a la siembra de semillas. Gracias al proyecto también que los apoyó con semillas, con material orgánico y con lo que son las aves ponedoras, que también gracias a eso los pudimos sostener bastante. Manejaba lo más 20 aves entre pollos y gallinas. Hoy a la fecha estoy manteniendo de 100 a 120 aves entre pollos y gallinas ponedoras también, lo cual allí yo recojo huevos para la venta y para el consumo de mi familia. He quedado muy capacitada y puedo sobrevivir creo ya con lo que es estos proyectos así. Ya tenemos una experiencia suficiente.